Es noticia que un grupo de diputados libertarios fueron a visitar a Astiz y a otros genocidas en prisión. Estos pelotudos le están diciendo que lo fueron a ver porque son señores mayores, viejitos. Estos fueron a visitar a genocidas que son viejitos. ¿Es que me dejó de la pelota? Este Astiz mató a Dagmar Hagelin, la mató por la espalda una piba de 14 años, mataron a las monjas francesas. ¿Esto? ¿De qué piedad me hablan de estos hijos de puta? El tema es este, que esto fue organizado por este pelotudo, ¿saben? El Tata Joffrey. Porque el Tata Joffrey acaba de ser nombrado director de la escuela de inteligencia, este pelotudo. Para el que no sabe, la escuela de inteligencia no es como la secundaria ni tampoco como un aula universitaria. En la escuela de inteligencia se aprende, se enseña a cómo sustraer información, cómo obtener información, cómo hacerse pasar por pelotudo. Fíjense, este capitán del caso Loan, fíjense que el tipo de todas las acusaciones que le hacen tira la pelota afuera de la cancha y dice, no, yo no fui, no estaba, no me vieron. ¿Viste? Todo es así. Bueno, eso es lo que se enseña en la escuela de inteligencia. En la época que yo formé parte, en la época de Menem, teníamos tres nightclubs donde se iba a obtener información. Uno era Switch, que quedaba enfrente de la escuela de inteligencia. Vos ibas a cenar y a bailar y ahí te encontrabas con un ambiente en donde uno podía obtener información de todo tipo. El otro era el Club del Golf, sobre la avenida Torque, frente al lago Regatas. Y el otro era Módena, donde estaba la confitería de las artes, frente a la facultad de Derecho. Todos esos lugares, después hubo otros más. Ahí se obtenía información, hombres y mujeres obteníamos información. De cosas interesantes. Después de que ocurrieron los atentados, esto se pasó y se profundizó a otro nivel más. Aparte de los nightclubs, que había gente mayor de 35, 40 años, empezaron a hacerse en los lugares discotecas donde iba gente más joven. ¿Por qué era importante ir a gente más joven? Porque muchos pendejos, ya rayados, empezaban a hacer locura. Entonces era conveniente tener gente en el Nacional Buenos Aires, en el Carlos Pellegrini, en las escuelas industriales. En las escuelas industriales, un tipo vivo puede preparar una bomba con un retardador de tiempo, etc. Bueno, eso se hizo de una manera espectacular. Hasta que vino el imbécil pelotudo, hijo de mi puta de De la Rúa, lo puso a Santibáñez, jefe de la SIDE. Y Santibáñez, como ya relaté, echó en un mes a 1.200 agentes. Que era gente que traía información continuamente. Hasta uno podía estar siguiendo a fundamentalistas de todas las religiones. Porque hay fundamentalistas, no solamente son islámicos. Hay también fundamentalistas judíos y fundamentalistas ultracatólicos. Se tenía en esa época información de todo. Era muy difícil que pudieran hacer algo porque los atentados hicieron que se perfeccionara un grupo de gente en ese tipo de cosas. Todo iba bien hasta que apareció este pelotudo de Santibáñez. Y como dicen los vendedores de colectivos, como si esto fuera poco, vino Macri. Y lo primero que hizo el pelotudo de Macri fue cerrar los boliches. Macri cerró, Módena cerró el Club del Golf, Switch. Todo ese ambiente desapareció y de ahí se dejó de tener información. Y por supuesto, la gente que se había preparado en los colectivos secundarios se tuvo que borrar porque ya no podía poner la cara. Ya no tenían un respaldo y tampoco sacaron los fondos. Por eso digo que, flor de pelotudo Macri, flor de pelotudo. O no sé si lo hizo a propósito. Capaz que fue una orden de la longe amazónica porque Franco Macri fue un empleado del Marqués Guillermo. Bueno, entonces, si yo me tengo que referir a este pelotudo, a este pelotudo lo tengo que relacionar con esto. Las puertitas del señor López. Y esto es lo que tiene en la cabeza este boludo. Y a este lo brumban, ¿sabes lo que va a hacer la escuela de inteligencia en manos de este pelotudo? Esto. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Se acuerdan de esta foto de la bala? ¿Quién hizo este atentado contra Donald Trump? Un nerd, un pelotudo, un pendejo. Pero un pendejo que tenía un rifle automático. ¿Se te dan cuenta la importancia de perseguir a los pendejos? Porque todos son macanudos hasta que hacen una cagada. Y, por otro lado, acuérdense del atentado... ¿Se acuerdan del atentado contra Cristina Kirchner? El que hizo el atentado fue este. Nosotros teníamos en esa época un seguimiento de las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas y los evangélicos son aliados de Israel. El mismo presidente de Israel, Netanyahu, dijo que el mejor aliado que tiene Israel son los evangelistas. ¿Por qué quiero aclarar eso? Porque este tipo era miembro de la iglesia evangélica y era conocido como Teddy el Cristiano. Teddy el Cristiano. No se vengan a hacer los pastores evangélicos los pelotudos. Hay miles de pruebas de esto. Entonces uno podría decir ¿Todos los evangelistas? No, no todos no. Pero están metidos como todos los musulmanes no son locos. Pero hay grupos que sí. Por eso era importante seguir a estos pendejos y seguir a la iglesia evangélica. Esto lo decía yo el hijo de puta de De La Rúa. Y simplemente quiero recordarle lo que dijo el titular de la DAIA. No lo digo yo, porque si lo digo yo el pelotudo del hijo me mete preso de nuevo. El hijo, la concha de tu madre. Esto lo dijo el titular de la DAIA, hijo de puta. Viene un próximo atentado. Viene un próximo atentado. No, lo tengo que repetir tres veces porque después viste la burla y lo llama el hijo y me mete preso de nuevo. Bueno. Quiero aclarar lo siguiente que tiene que ver con esto. Rusia se quedó sin armas. Está pidiendo el arma a Corea del Norte. Estados Unidos no quiere financiar las armas de la OTAN. Entonces, ¿quién fue el país que se ofreció a proveer pólvora para las municiones de la OTAN? El pelotudo Millet acaba de ofrecerle que fabricaciones militares, tristes fabricaciones militares, acuérdense las cosas que hemos nombrado, que va a abastecer de pólvora a las fábricas de Europa que abastecan de municiones. O sea, nosotros le damos la pólvora, ellos ponen el plomo y el cartucho y esto va para Ucrania. O sea, nos volvemos a poner en contra de Rusia. Malditos hijos de puta, después de que los rusos trajeron barcos para buscar el ARA San Juan, fue el último barco en ese en la búsqueda, fue el buque ruso y ahora nos vamos a poner en contra de los rusos. Pero, ¿qué mierda tiene este pelotudo en la cabeza? Lee. Se pregunta por qué le doy al Tata Joffre. Ese pelotudo fue nombrado jefe de servicio de inteligencia y vivía en la calle Arenales al 900, en la planta baja, en el mismo edificio que vivía el Marqués Guglielmi, en el duplex. En ese edificio el Marqués Guglielmi mató a a Mirta Penjerec, elaboraron todos los planes de asesinato, tenía un duplex con una pira bautimal porque si eran judíos los hacía bautizar primero antes de matarlos. El tipo era jefe de servicio de inteligencia y vivía en la planta baja, no sabía que eso estaba ahí. Esta parte, ese duplex estuvo abandonado desde el día que la mataron a la Penjerec, hasta que yo hice la denuncia en C5N en 2015, o sea, desde el año 62 hasta el 2015. Y el boludo, yo me subí diez veces a ese edificio, me enganché un par de minas que vivían ahí y yo me acuerdo que las minas decían, ¿por qué te querías asomar por la ventana? Porque desde la ventana de un lugar se veía el balcón con la escotina pudriéndose del duple del Marqués Potipicio. Y este boludo jefe de servicio de inteligencia vivía ahí y no lo sabía. Si vos sos una persona común no tenés por qué saberlo. Pero si vos sos jefe de servicio de inteligencia y estás viviendo ahí mandás a la gente que está preparada para eso. Te revisen desde el sótano hasta la punta del altillo. ¿Qué mierda pasa en ese edificio? Este boludo no lo sabía. Es un pelotudo. ¡Gracias!